oración de la mañana de hoy martes 21 de junio del 2022 en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén mi amado padre los rayos del sol salen una vez más y me muestras que me has regalado un día más de vida padre te pido que tu presencia llene cada parte de este lugar y cada rincón de mi alma te agradezco padre santo porque nuevamente puedo gozar de la maravillosa creación del regalo de la vida y de todo lo que me das gracias señor porque puedo disfrutar del cantar de los pájaros gracias porque en cada instante puedo apreciar tu creación puedo disfrutar de todo lo que has construido para mí y me acompañas en todo mi caminar me guías me vas mostrando lo que es mejor para mí y lo que me ayuda a edificar mi alma gracias por tanto que haces por mí por entenderme por comprender quién soy y ayudarme a ser mejor gracias por acompañarme en cada paso que doy y por no juzgarme aunque cometo errores pues tu amor es infinito gracias por ser paciente ante los momentos de desesperación y desesperanza que a veces invaden en mi entorno gracias por permitirme tener calma por hacerme consciente de tu poder y por mostrarme que permaneces a mi lado que me das la mano en cada momento difícil y me ayudas a culminar la batalla de mi vida padre amado confío en ti por eso te pido que me enseñes a comprender los planes que tienes preparados para mí padre enséñame a tener la paciencia y asimilar que todo aquello que me obsequias es por un propósito que es por mi bienestar y porque no todo lo que deseo me conviene señor hay cosas y hay personas que no aportan nada a mi vida enséñame discernir entre ello y aceptar tu voluntad con amor paciencia y entendimiento señor quiero pedirte por aquellas personas que se han quedado sin trabajo y sienten la desesperación por no poder proveer a sus familias te pido por aquellas personas que no encuentran salida a sus problemas y sienten que la sombra de la desesperanza apoderarse de sus vidas ayúdales amado padre a mantener la calma ya que en medio de la angustia puedan buscarte y depositar en sus brazos su vida sus propósitos y sus dificultades te pido que puedan encontrar tranquilidad un trabajo digno y la solución a sus problemas sin tener que hacerse daño a ellos mismos o a sus hermanos mi buen dios mi corazón te agradece por este nuevo y maravilloso día confiando en que me acompañarás y guiarás mis pasos te pido que mis súplicas que están siendo escuchadas por ti y tus bendiciones se materializan durante el día gracias pues tengo la certeza de que no te apartas de mi lado tus ojos siempre estarán mirándome tu amor me guiará por el camino correcto tus manos protectoras evitarán que me tropiece y caiga en la tentación te pido amado dios que en este día puedas seguir discerniendo la grandeza de tu amor porque tu misericordia no tiene límites te entrego las acciones de este día para que sean impregnadas de tu amor padre sigue siendo mi fiel compañero durante cada momento del día para llegar a la noche y terminar mi jornada de tu mano amado señor amén no hay sombra que pueda tapar la luz del sol mucho tiempo no hay pena que pueda tapar la fe en dios ni nube que pueda lograr que su bendición no llegue a ti tarde o temprano gracias por escuchar esto mi favorito oración si te ha gustado esta oración me bendices mucho si la compartes le das una manita arriba y me dejas un comentario escribiendo una oración para ti para algún ser querido mi nombre es antonio a y esto es oración para dios como digo siempre salud suerte y bendiciones hasta pronto que dios te bendiga y gracias